Este gol casi de película ilusionó al país. Las jugadoras de la selección de fútbol playa demostraron su calidad y por ello fueron premiadas por la Asociación Profútbol Playa de El Salvador. Así que ustedes se han convertido en las heroínas de El Salvador. Pero eso conlleva un compromiso. No simplemente es estar en la gloria y estar, digamos, recibiendo aplausos. Ser modelos de integridad, modelos de la mujer salvadoreña. Yo estoy muy orgulloso de ver que ustedes están haciendo un buen papel. No dudo que van a llegar a ser campeonas. Una de las galardonadas es Fátima Herrera, la primera mujer en anotar un gol vistiendo la camiseta de la selección nacional de fútbol playa. Esto es una experiencia grandiosa que bastantes le quieren vivir. Y pues les pido que les sigan apoyando. Las seleccionadas de fútbol playa han sido formadas en las escuelas de esta disciplina, que han sido instaladas en varios puntos de la costa por esta asociación. De acuerdo con los directivos de la Asociación Profútbol Playa de El Salvador, el éxito de la selección femenina de esta modalidad es solo una muestra de lo que se puede lograr a través de la inversión en la juventud. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión.